Dice la noticia, malestar de los socios por el desprecio de Sánchez al Congreso, es feliz sin presupuestos. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, encantado de saludarle. Señor Margallo, unas palabras que pone los pelos de punta las que dijo Sánchez al decir que va a gobernar sin tener en cuenta el Parlamento, que va a tirar para adelante sin tener en cuenta el Parlamento. ¿Me puede usted explicar cómo se puede gobernar sin tener en cuenta el Parlamento? Bueno, yo espero que estas palabras no lo hayan sorprendido, porque usted tuvo la amabilidad de presentar un libro que escribimos hace ya algún tiempo, Fernando de Guiazo y yo, que se llamaba España, terra incógnita, haciendo referencia a que cualquier cosa puede pasar, y con un subtítulo que se llamaba Asalto a la democracia, que es exactamente lo que está pasando. Y en uno de los centrales del libro explicábamos cómo Sánchez está destruyendo el Estado de Derecho, acabando con la separación de poderes y, en definitiva, tomando un camino que necesariamente conduce a una democracia iliberal. Lo que ha hecho en el Parlamento, esta declaración que ha hecho en el Parlamento, insisto, no sorprende a nadie. En el tiempo que lleva ha abusado del decreto ley, que es una medida que la Constitución considera que tiene un carácter excepcional en cuando se produzcan circunstancias urgentes, pero que se ha convertido en el procedimiento normal para legislar. Decreto ley, como usted sabe, los diputados no pueden enmendarlo, se limitan a decir sí o no. Ha recurrido, cuando ya ir al decreto ley era excesivo incluso para él, a la proposición de ley para evitar que los órganos con las cosas en el filtro, es decir, se ha cargado cualquier instancia intermedia. Y ha ocupado, ha colonizado la Administración del Estado, la Fiscalía, la Judicatura, etc. Por tanto, esto es algo que en los capítulos primeros de esa obra decíamos que es de manual. O sea, eso es lo que hizo Mussolini cuando ya se vio incapaz de manejarse en un Parlamento elegido. Mussolini, del 22 al 25, gobierna con el Parlamento italiano abierto, sin grandes excesos. Y cuando se encuentra con un problema que es el mateo, por decreto ley, lo que se caracteriza es porque no hay imperio de la ley y porque no hay separación de poderes ni independencia de la Administración. El Parlamento se convierte en una especie de reunión de notables que escuchan las proposiciones que el Gobierno quiere hacer sin poder intervenir. Y en eso estamos. Pero es que yo creo que él no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Él dijo que iba a gobernar sin oposición. Es decir, la regla básica de una democracia, que es la moderación, que iba en el reconocimiento de la oposición a existir y a ejercer su derecho y controlar el Gobierno y que iba a gobernar de espaldas al Parlamento. Lo cual ya es una... Hasta ahora había dicho otra barbaridad, que es que la soberanía residía en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en el Congreso y del Senado, ignorando lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, todos. Y son tres. Por eso se habla de separación de poderes. Si solo hay un poder que era el Congreso, que era lo que él creía que podía dominar, no hay separación de poderes. Pero ahora cuando se ha visto que está en... tiene la posibilidad de estar permanentemente en minoría en el Parlamento, lo que dice es que va a gobernar sin el Parlamento. Bueno, pues... El camino que lleva España es tremendo. Lo que está pasando en Venezuela podría abrirnos los ojos de lo que puede ocurrir. Si esto sigue así y el pueblo español no es capaz de parar los pies, estamos ante un autócrata que no se va a detener en nada. Pues señor Margallo, la verdad que se puede decir más alto, pero no más claro. Como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Buenas noches. Gracias.